el cano hola carmelito que tal pues mucho gusto saludarlo gracias y que pues que lo trae pues por aquí por ahí lo encuentro aquí pues de repente así es dijo yo estaba con ganas de verlo que bien pues aquí estoy pues dígame que es que es lo que pasa o que necesita o algún trato o algún negocio no de negocio no hablemos hablemos de cuerda cuando estuvimos jugando allá ah si pues como no me voy a acordar pues a poco si me gano una gran me gano un chorro de lana como cree que se me va a olvidar a mí ay a propósito pues los centavos aquellos que le debía pues el otro día pues vine a dejárselo o sea vine a buscarlo pero no lo encontré pero me encontré una de sus muchachas por allí pues la verdad pues como pues pensé pues dejarle ahí con ella el dinerito ese pues que le debía usted sabe que nosotros mexicanos somos de palabra pues no le fallamos no le fallamos a nadie y aquí anda ya se los ha dejado pues mire la verdad o sea que hoy me sentí un poco confundido pues nomás con estas gafas un poquito oscuras pero como usted tiene muchas muchas viejas pues carmelito yo le dejé ahí el billetón a una de ella pues la verdad no pude ubicarla bien bien que estén de ella pero que sí pues ya se lo dejé aquí a ella no me estará mintiendo no pues como crees pues carmelito yo no le puedo porque recuerde que para jugar usted me dijo jugamos más y usted se me quedó bajito no pues en ese momento pues yo me quedé de patito porque la suerte unas veces no como que no está muy pelado y yo no pues ese día no era de mí porque estaba de cara conmigo allí porque mire mexicano yo dije bueno mexicano los mexicanos y por qué se me quedó bajito pues no pues no más porque ese día pues yo no dije yo me voy a llevar un dinerito así poco y yo pues porque no sé yo el sentimiento va uno va como que le sale un alacate pues porque no recuérdese que me dijo otro poquito me dijo no pues que yo pensé que la segunda mano yo le iba a ganar entonces ese fue el toque pues que yo dije ah si gane la primera gano la segunda pues si la primera ya dije entonces pues pero desgraciadamente me lo gana carmelito pero como pues recuérdese que suerte suerte no pues por eso pero yo dije no pues si no le doy el billete ahorita pues se lo voy a pagar porque recuérdese que 240 como nos iba a andar y una poquedad esa pues si si era poco la verdad era poco pero vaya usted sabe va tú una vez dejando así como algo ajustadito pues allí va pues si porque por lo que veo yo que ajustadito andaba porque 10 días médicos primera si pues si yo ve yo empecé así va y dije yo pues no más ganaron unos 10 pesitos pero pero bien verdad que siquiera hizo 20 pero bien acuérdese que ganar 10 dólares más para usted era bastante pues algo por allí va porque ya le salía para el alcoholito pues si pues mire pues la verdad es que yo le traje el billete pues no me lo lleve pues pero me encontré que la marca pero sabes que es mexicano hay veces que los mexicanos plantean asilas y andan miren me la señas pero pues tal vez va algunas veces tal vez pero no pues necesitamos como les digo yo lo que debo lo pago carmelito esta es mi meta pues yo lo que debo lo pago no paga ya no se vea pues le digo pues una vez en más anda pues de buena suerte pues le voy a decir yo yo espero que esa suerte pues en otro momento pues llegara para mi pero sabe que es mexicano dice que quiere decir que usted como que no es mexicano pues porque lo dice carmelito porque como que es de aquí de esos charrales no pues no se equivoque carmelito porque acuerde de que los mexicanos son muy diferentes no pues en realidad pues de los mexicanos pues de todas las categorías pues me entiendo mire yo he conocido mexicanos pero no les han hecho estudios así mire mire carmelito oh que esa manita pues viejo yo le invito ahora en esta tarde que nos echemos otra jugadita y de naipa otro pocarito pues fíjese que la verdad que yo lo que quiero es pues recuperar ese dinerito que usted me ganó pues y a poco pues yo le gane otro billete pues no se sabe pero yo quiero que juguéramos un billete más fuerte pues pero usted mexicano me deja dudoso que usted no pues como cree hombre la verdad que en esto que le dice el sombrero me promete que juega o que pues porque yo quisiera que juguéramos hoy más tarde vamos a ver ahí vamos a jugar un par de pocarcitos ahí pues hablemos así ajá como varones como no pues como macho pues mire usted no es mexicano porque yo no soy mexicano pues usted puede acceder por aquí dentro de esta montaña aunque a mí me gusta pues allí lo que digamos el juego el juego de naipa pues a mí me gusta porque a mí me parece así mire bien raro porque el parado que tiene que dice carmelito que dice está bien entonces naipaamos más rato pues pero lleve suficiente porque yo quiero que mire o se ponga bueno conmigo como diga cuéntale pues entonces si quedamos yo me despido y usted carmelito ya ha sido un gusto oiga gracias y cuide a la muchacha que tiene carmelito porque no vaya a ser ¿me ves carmelito con usted? quería hablar si que bueno que lo encuentro si aquí estamos platicando con el mexicano así estoy viendo que no parece que sea mexicano ahorita vengo curiosa carmelito y digo a mí por qué por qué por mi amor porque descubrí que viera que yo estaba en el cuarto encerrada bueno entré a mi cuarto pero como ella sabe que su otra mujercita no escuchó porque estaba ocupada con unos amigos ahí yo estaba adentro en el cuarto mío y le escuché diciendo de ella que había hecho algo con el mexicano no lo creo como no carmelito si hasta oía que mencionaban dinero que le estaba pagando ya a Reni y a Juan pagándoles un billetillo porque no fueran a decir lo que había pasado en su propia cama carmelito en su cuarto no creo yo por qué ay carmelito no cree yo se lo estoy diciendo carmelito no creo si yo le he oído a un sinvergüenza llenando de la trompa diciendo de que se había revolcado con el mexicano en su propio cuarto mire que no le creo chica carmelito no me cree lo que yo le estoy diciendo estaban hablando que ese niño no era suyo no que ese niño era de mexicano que no sé qué y que hasta les iba a pagar dinero ella para que cerraran la boca a ellos y que no fueran a decir nada porque ellos sí sabían porque recuerden que yo no es cuando pasó eso que yo no me di cuenta que el mexicano ha llegado recuerden que tienen que respetarlo la casa pues yo sí sé que hay que respetarlo pero ella no lo respeta carmelito viera que mujer más sinvergüenza pero no le creo no me cree no carmelito no carmelito entonces volvimos a lo mismo que yo le quería hecho a la mujer pues carmelo que no cree lo que yo le digo entonces me decía que si iba a creer y yo no me cree lo que le está diciendo sinvergüenza y que no le creo a este sistema que el mexicano tal vez llegue a la casa porque con el respeto de nosotros es que no estábamos nosotros ese día no estaban hablando para que ahora ya lo estoy encerrado con él ay que no sé qué que el mexicano hizo esto y que el mexicano aquello pero no mi amor no creo pues entonces no cree todavía carmelo no moleste puchica yo más ya no le puedo decir si yo he oído en mi cuarto ay no caro no hace eso no en la cara me lo ha dicho a mí que sí que si ella se ha revolcado con el mexicano que el mexicano aquí que el mexicano allá imagínelo porque le ve dinero también ay carmelo usted sí que ya sabe que pasa ya con usted mire mi amor no creo porque ese dinero no le pasa a ella o sea que no lo pasa ay carmelo es que entre más tiene más quiere carmelo la mujer es una ambiciosa hambrienta no se conforma con lo que tiene porque recuerde que vaya usted ya sabe que tenemos si yo sí lo sé pero yo no me voy a andar metiendo con otro por dinero ni por amor porque yo lo único que era usted yo también la quiero usted para mí lo mismo yo la quiero pero ella no como la de haber llegado el mexicano hablando de billetes que no se que con el panel que ella es interesada hambrienta al piso la mujer jamás va a estar con un hombre por amor ella solo por el dinero anda pero mire mi amor yo no creo eso que caro ande haciendo eso ay carmelo se hasta decía el niño del mexicano el niño del mexicano carmelo y usted todavía sigue creyendo que es suyo y que yo para que lo mismo creo ah pues bien entonces estamos mal carmelo estamos mal que se lo hagan en su propia cara yo para que lo mismo no creo no cree todavía no carmelo quiere decir que hasta lo duerme a usted a la par y ella ahí está haciendo cochinado a la par suyo y usted nunca va a dar cuenta como va a ser como va a ser y en la casa no lo tiene que respetar ay si esa mujer respeta no sabe que es tener un hogar a muerco chino vaya a ver el cuarto como aquí no va a dar a escocármelo y así no usted demasiado no mi amor se ha dejado demasiado embobar de esa mujer carmelo no creas porque ella tiene que pensar que ahí la casa ay si esa no piensa si esa ni cerebro tiene hueco lo tiene ya y para llegar nosotros mire si nosotros no tenemos hora para llegar a la casa pues por eso no sé si salimos al mar porque ahí lo anda siguiendo por donde sale usted imagínese ya era hora que salimos para meter hombres ahí al cuarto porque lo hace por dinero el dinero tenemos es que también lo hace por ganas si una mujer deja clases llene uno u otro y no la llena ni un hombre la mujer es decir no va a abastecer uno solo pero nadita nadita ni creo ay señor no Carmelo la verdad que yo ya me quizás me voy a llegar a cansar de tantos fricales tantos fricales y usted siempre de terco así que lo dejo Carmelo ay siga con su mujer bueno me voy no le creo que no voy a contar una noche 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 me voy a preparar la noche y ve si quiere llegar o no ¿Pulga? ah hola otra vez ¿y usted que tal? también aquí algo preocupada ¿y eso? no sé como dar un impuesto para trabajar y anda el teléfono le mandé mensaje y que ahora me lo conté ¿me enojado anda? tal vez que sí hay dentro ¿y para donde va? mire yo ahorita para abajo ajá para abajo y ya que lo encontré aquí dijo pero ¿todo bien ahí en la casa? o ¿siempre? ¿por ahorita? estoy de suerte ¿todo bien? sí pero ya sabe alguna necesidad bueno está bien gracias porque ya sabe que yo dijo estamos para ayudarle ajá no le puedo decir para ayudarle porque allí como ella como yo ¿verdad? sí sí estamos para ayudarle porque allí como ella como yo ¿verdad? ajá pues entonces dice que yo en la casa y dice que yo iba a contar ¿sí? que yo quería decir en la tarde a nuevamente y a su casa ajá sí ¿está bien? sí no era problema por darwin que me lo vaya a querer pegar no yo igual el día que me pegue es más chiquito porque dice que a mí no me gusta verdad que que va a rastreito que porque yo llego no claro que no en mi caso usted puede llegar a la hora que quiera cuando quiera porque es suya bueno entonces quiero decir que él ha llegado supuestamente a vivir con usted allí sí sí pero la que manda ahí soy yo entonces le voy a decir así quiero decir un ejemplo ¿verdad? así como uno de varón y cuando llega así solamente a la casa con la hembra a vivir uno sale calladito sin andar uno criticando más sí porque eso es lo que le toca a uno sí entonces en la tarde va a llegar en la tarde el mexicano quiere llegar que me invito que se juzgaba ahí un rato y entonces y yo le dije holguita si iba a pasar pero ya que David es por aquí dijo está bien está bien sí entonces por eso dijo que vamos a ver a ver si gana o pierde ajá ahí no se sabe que si pierda pues sí pero primero digo que tal vez no perdamos sí porque dice que yo debo decir pa? por eso comienza a pensar ¿verdad? sí, sí, sí dígame sí y que yo pensaba no sé si será que me dijiste pero bien verdad que yo que toda mi fortuna que tengo tengo a ver si el mexicano pues la verdad no se lo consejaría ¿y por qué? no pues la verdad este bueno la suerte a veces está de parte de una vez y a veces no es así esta beca no que tal vez no está pierde puede perder todo o sea no no se lo consejo mejor ahí uno pero este mexicano dice que tiene y entonces poniéndolo todo en la mesa vamos a ver qué dice mexicano mejor poquito porque una expresa le quiero dar para tirarle todo a ver si él imagínese la pierde o la gana bueno mejor es porque la ganamos pero no es que no yo no te lo aconsejo sinceramente no te lo aconsejo mejor lo mismo que apostar en aquel día porque está poco va a ir ganando así pero no todo porque yo no es mi idea ponerle el gym vea vea mire allí los mexicanos no andan con muchas bailadas sí eso sí los mexicanos son bien yo conozco los niños pues todos estamos iguales porque yo conozco otros que no andan que le hacen aquí le hacen así todo agua en el cuerpo todos agua no que yo firmemente con uno pero no le andan haciendo ni así como que la nuca le baila ay qué chistoso es así es así no no te esperas de verdad así no le apuestan las personas solo eso le dicen está bien entonces sí ahí vamos a ver porque el mexicano viene con todo porque me dijo él me invitó ah él le dijo tiene piso entonces es mexicano así verdad porque nosotros mismos mexicanos va pero por ahí por ahí se hace pasar por mexicanos pero no es mexicano bueno entonces segurita ya le digo pues entonces ahí vamos a levantar de por ahí voy a llegar entonces yo que ya me voy yendo va para ahí bueno pues gracias y y y